¿Qué pasa chavales? Se ven y pala aquí, estoy en un nuevo vídeo y como veis, un nuevo vídeo de Minecraft. Pero antes chicos, tenéis que suscribiros y activar la campanilla para que os avise de todos mis futuros vídeos. Sí señores, os tenéis que suscribir para que no os perdáis absolutamente nada de lo que se viene. Y para que no os perdáis nada de lo que se viene, tenéis que activar la campanilla también. Tengo redes sociales que también estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo. Y así ya podréis disfrutar de todo el contenido que vaya a ir subiendo. Y todo lo que vaya también subiendo por las redes sociales. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es que cada vez que craftemos algo, va a aparecer un mob aleatorio. Puede ser un caballo, puede ser un cerdo, que hasta puede ser, yo que sé, el Wither. El propio Wither, el dragón, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener que tener... Vamos a tener que tener, ¿sabes? Es una tontería. Pero bueno, vamos a tener muchísimo cuidado, porque si no, vamos a morir. Así que vamos a proceder a conseguir la madera. Y cuando tengamos ya, pues, un montón de madera, voy a hacerme la espada, porque esto ya es completamente diferente. Porque aquí, en cuanto haga un crafteo, me puede salir un enemigo. O a lo mejor un cerdo también me dan comida, aunque tengo comida por todas partes. Pero el caso es que lo más seguro es que me salga, pues, un monstruo que me quiera matar. Así que vamos a tener que, no sé, tener mucha suerte también. O sea, yo creo que es más suerte que otra cosa. Pero, en fin, vamos a buscar mucha más madera. Y cuando tengamos un montón de madera, ya ahí sí que me podré hacer, pues, la mesa de crafteo. A ver, esto por aquí. Vale, esto no es... Vale, sí, es un crafteo. Así que me ha salido un maldito... Madre mía, madre mía. Anda, que me sale, yo que sé, un cerdito o algo. No, me tiene que salir esa maldita cosa. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Vamos a ver si puedo conseguir la mesa de crafteo. Vámonos. Vale, me ha salido... Esto me da un poquito de pena, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Ahí está, voy a hacerme unos palos. Vale, un lobo. Bueno, no, un lobo no. ¡Ay, maldita sea! Vale. No puedo hacerle nada, vamos. Vale, vale, vale. Tengo que matarlo, eh. Vale, voy a hacerme rápidamente la espada. Para poder atacarle. Eso es, eso es. ¡No! Madre mía, chaval. Madre mía. Esto de un golpe me mata, así que... Madre mía, madre mía, qué complicado. Vale, no pasa nada. Vamos a ver si puedo matar a este. Vale, bien. Vale, parece ser que no me ataca. Menos mal, porque necesito un poco de comida. Vale, voy a coger comida, porque la necesito, para recuperar corazones. Vale, esto por aquí, esto por aquí, perfecto. No sé qué es esto. Bacalao crudo. Ah, vale, claro, porque ha muerto el delfín. Vale, voy a conseguir un poco de comida, porque la necesito. Vale. Ahora, como este bacalao crudo. Listo. Ahí está. Vamos. Perfecto. Un poquito más de carne. ¿Por qué no recupero energía? No sé qué está pasando. Vale, ahora sí. Vale, voy a comer un poco más. Sé que está cruda, pero es que no tengo para cocinarlo. Así que tengo que ir directamente... ¡Uf! Qué susto me ha dado. Vale, no pasa nada. Vale, rompemos esto. Y ahora matamos a este cerdito. Bueno, a esta vaca, perdón. No es un cerdo, es una vaca. Perfecto. Estoy por atacarle, pero es que no quiero tampoco atacar. Pero es que necesito hacerme un pico. Necesito hacerme un pico y tengo miedo. ¿Qué me va a salir? Vale, un caballo. Vale, me ha salido un caballo. No pasa nada. Eso es bueno. Lo bueno es que tengo esta piedra de aquí bastante cerquita. Así que voy a conseguir toda esta piedra. ¿Vale? ¿Cuánta tengo? Tres. Necesito, aunque sea cinco, para conseguir, pues, la espada y un pico de piedra. Porque ya sabéis que el pico de piedra es lo único que puede conseguir el hierro. Así que voy a hacerme el... Bueno, sí, me da, me da. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Voy a hacérmelo súper, mega, hiper rápido. Vale, esto por aquí. No sé qué ha salido, no sé qué ha salido. Pero me piro, me piro ahora mismo. Vale, no sé qué ha salido otra vez. Pero ha salido algo malo. Estoy completamente seguro de ello. Así que voy a... Vale, aquí hay carbón. Es importante. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Ha salido un montón, no ha salido un montón, eh. Bueno, estaba claro que iba a morir. Pero bueno, está acercando la primera noche. Y bueno, no he sobrevivido, he muerto. Pero bueno, no pasa nada. Empezar de nuevo no es ningún problema. Así que ahora voy a ir directamente a una cueva. A buscar una maldita cueva. Porque necesito carbón y todas esas cosas para cocinarme la comida. Así que voy a buscar... Mira, aquí una cueva. Voy a intentar, yo qué sé, sobrevivir dos noches. Y si sobrevivo, perdón, dos noches. Pues eso significa que ya habré superado la prueba. Esta cueva me gusta mucho. Así que voy a saltar. Y diréis, Minipalaki, ¿estás loco? Pues sí, estoy loco. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Así que voy a conseguir un poco de piedra. Porque he conseguido la piedra justa para hacerme la espada y el pico. Y ahora con esto, yo creo que tengo suficiente... Vale, perfecto. Carbón. Voy a conseguir mucho más carbón. Y voy a hacerme también full de iron. Bueno, ahora se viene el pánico. Y diréis, Minipalaki, ¿por qué se viene el pánico? Porque tengo que craftear una cama y tengo que craftearme también un horno. Así que voy a coger la cama. Vale. Me ha salido una vaca. Así que eso me viene muy bien. Perfecto. Vale, no sé qué es esto. Vale, no pasa nada. ¡Eh! Me ha quitado mucha vida. Bueno, no pasa nada. Al menos ya tengo lo que viene siendo el carbón. Vamos a cocinarnos la carne. Y esto vamos a dejarlo por aquí. Y ya podré sobrevivir la primera maldita noche. Menos mal. Aunque es bastante gracioso porque ahora no puedo salir de aquí. A no ser que quite la cama. Y si quito la cama, como que se ha obstruido el spawn y esas cosas, ¿no? O no. Vale. Claro, ahora que cada vez que cojo la comida... Madre mía, esto va a ser un problema, ¿eh? Va a ser un grandioso problema. Madre mía, qué suerte. O sea, he tirado el huevo por tirarlo y ha aparecido una gallina. Bueno, un pollo. Pero da igual, o sea, el pollo no nos interesa. O sea, realmente me interesa muy poco. De mientras se está cocinando eso, voy a aprovechar para conseguir el iron. Porque el iron, pues voy a necesitar mucho iron para poder hacerme full iron. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Es que esto es típico supervivencia. Lo primero que tienes que hacer es conseguir comida. Una vez que tengas comida y madera, mucha madera, ese es mi eslogan. Mucha madera y bastante comida también. Pues una vez que tengas todo eso, ya directamente a una mina. Porque es que si no... Ah, vale, era agua. No era nada extraño. Bueno, pues eso. Ese es mi eslogan. Tú para sobrevivir tienes que irte a una mina lo más antes posible. Conseguir la comida necesaria. Y ya directamente a la mina para conseguir materiales. Ya sabéis, el iron y todo eso. Es muy importante conseguir hierro. Porque el hierro, con eso os podéis hacer una espada de hierro y una armadura completa también de hierro. Que eso es muy, muy importante. Y eso pues prácticamente ya hasta encontrar diamante. Ya hacerte de diamante y todo ese rollo. Y ya a partir de ahí, hacerte los encantamientos. Aunque bueno, lo de los encantamientos es cuando ya llevas un tiempo bastante considerable jugando. Y diréis, no, yo lo hago. Yo en dos días ya estoy encantándome las cosas. Vale, pues haznos un tutorial de cómo hacerlo en dos días. Y ya está. Y yo creo que ya podremos todos disfrutar del Minecraft de una forma super pro player. Vamos a coger esto. Bien, una vaca que me sirve su comida. Perfecto. Y ahora dejamos esto por aquí. Y vamos a seguir buscando más cositas. Más hierro. Porque lo necesito, la verdad. Bien, chicos. Ya tengo mucha comida. Y hay mucha... Madre mía. Madre mía, era un ghast. O sea, esta zona es muy... Vale, esta zona es muy buena. Es muy, muy buena. Porque fijaros lo que ha pasado. El ghast literalmente la ha palmao. La ha palmao y menos mal porque si no me la hubiera liado. Pero bueno, yo creo que ya voy a ir full iron. Y ya está. Ahora esperar a que se cocine todo. Vale, esto ha terminado. Vamos a ver qué bicho nos sale. Vale, nos ha salido un pollo. Y bueno, el pobre pues ha muerto. Y nos ha dado una plumita. Vale. Ahora voy a tener que hacerlo súper rápido. ¿Por qué? Porque, obviamente... Vale, vale, vale. Eso es, eso es. Fijaros, fijaros, fijaros lo que se ha formado aquí. Madre mía. Menos mal que tengo... Estoy en un buen sitio. A ver, ¿qué tengo? Tengo esto. Vale, sol me falta. Vale. Los pantukis. Ahí está. Vale, vale, vale. O sea, ha muerto también la bruja. Perfecto. Bien, bien, bien. Pues la verdad, este sitio me gusta para hacer crafteos y todo eso. Así que voy a hacerme más palos. Voy a hacer unos cuantos palos más. Más palos. Perdón. Lo siento. Vale, hacemos esto. Ostras, esto ha atravesado la pared. Ostras, esto atraviesa, es verdad. Madre mía. No, la he liado, eh. Vale, no. Pues he muerto, chicos. No he conseguido sobrevivir. Maldito. Me ha salido el peor enemigo que me podía haber salido, eh. Oh, tóten de la inmortalidad. ¿Y esto? No. No. ¿Por qué soy... ¿Por qué me han dado un...? No, estoy perdido. Estoy prácticamente perdido. Voy a ver si puedo recuperar mis objetos rápidamente. Vamos, 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 vamos. Vale. Esto ya está. Vale. Mide este. O sea, vale. Vale, vale, vale. Falsa alarma. Falsa alarma. Hay que matarlo. Listo. Vale, perfecto. He acabado con él. Me ha tocado el peor enemigo, pero bueno. Realmente no he conseguido... Bueno, no he conseguido sobrevivir. Pero, en fin. Esto ha sido todo, chicos. He intentado hacerlo, pero es bastante complicado porque es muy aleatorio. Así que, nada, espero que lo hayáis disfrutado. Recuerda que si ha sido así, suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque sin vosotros yo no sería nada. Así que se vienen cositas muy increíbles en el canal, así que no os podéis perderlos. Y, por supuesto, también sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo. Y ahora, pues nada, voy a seguir haciendo crafteos hasta que me salga un Wither y que me mate y que... Y que sea destruido para siempre. Se hace de noche. No he conseguido sobrevivir. Lo siento mucho, mamá. No he podido sobrevivir. Me ha matado ese maldito bicho asqueroso. Me voy a llorar.